¿Llegaste hasta acá? Llegamos, llegamos entre todos, digamos, parecía mentira, parecía algo muy lejos y realmente muy emocionados, muy nerviosos, obviamente pensando todo lo bueno que puede pasar y obviamente que hay muchas cosas que tenemos miedo, pero la fe nos trajo hasta aquí y la fe nos va a hacer volver, obviamente. Para los padres de Tomás Bello, el chico de 5 años, enfermo de adreno-leucodistrofia, este miércoles aparece como el día D. Si todo sale de acuerdo a lo previsto, el niño será sometido al trasplante de médula y así vive Fernández, el papá de Tomasito, los momentos previos al tratamiento en Minneapolis. Bueno, ellos nos han dado anotados día por día qué es lo que puede suceder, lo que es lo que se va a utilizar y bueno, tratar de que Tommy vaya pasando día a día, porque son muchos meses, muchos días que hay que hacer y tratar de que él pase de lo mejor posible esta situación de su vida que creo que va a ser la más difícil de su vida, pero que él nació luchando y va a seguir luchando. Obviamente hay que tratar de que él la pase de la mejor forma posible. Este es el AMLAT Children's Hospital de la Universidad de Minnesota. Aquí es uno de los pocos lugares del mundo donde más se ha avanzado en la investigación sobre la adreno-leucodistrofia. Según el especialista Paul Orchar, si se consigue un buen donante, las posibilidades de sobrevida en cada trasplante de médula alcanzan hasta el 85%. El hecho de tener un familiar, un hermano o una hermana, por supuesto si es un hermano, no tiene que tener enfermedad, que pueda ser donante 100% igual en su médula, entonces eso es lo mejor que pueden encontrar como donantes. Y no es común, solamente un 20% de las familias tienen algún hermanito que puede ser donante. Agradecer, yo creo que esta Navidad mi familia principalmente tiene que agradecer. Va a ser una Navidad distinta. Diferente, pero no me voy a quejar jamás, no voy a decir no porque me gustaría estar en tal lugar. Yo creo que soy un agradecido donde estoy. Yo sé que hay muchísima gente que nos ayudó para estar aquí, entonces primero agradecer y luego pedir obviamente que el niño Dios o Papá Noel, como sea, nos traiga la salud de Tommy y la esperanza no solamente para nosotros, sino ojalá para otras familias también que realmente es aquí donde tenemos que estar.